Buenas, buenas amigos de YouTube. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es RuxoLegend y en esta oportunidad vamos a continuar con una serie de Civilization VI con la expansión Kadrin Storms. Estamos jugando como el Imperio Azteca en dificultad deidad y en el episodio pasado logramos avanzar hacia las ciudades de Nueva York y de Chicago y estamos quitándoles cada vez más ciudades a Estados Unidos lidiando con esta amenaza. Yo creo que el oeste de Estados Unidos, Cincinnati y Baltimore van a caer con relativa facilidad. Tal vez también podamos llevarnos Moncedaro y Preslav con relativa facilidad. El este va a ser un poco más difícil porque acá está Washington. Washington es bastante fuerte y probablemente acaba de tener concentrado bastantes unidades y los pasos para, digamos, conquistar estas ciudades pueden ser muy complicados. Entonces vamos a ver cómo resultan esas peleas de más adelante. Por ahora vamos a continuar con nuestro agresivo ataque al campamento de Cincinnati. Vamos a ver si logramos hacerlo. Creo que ya teníamos un par de unidades en movimiento. Entonces con esta carabela, ¿qué queremos hacer? Gran pregunta. Creo que podemos movernos por acá a ver qué pillamos de Estados Unidos. De pronto si podemos atacar Búfalo. No estoy muy seguro. Búfalo tiene murallas antiguas solamente. O sea que con estas tres embarcaciones tal vez podríamos conquistar Búfalo. Veremos. Con este cora cero queremos proteger aquí esta zona. Así que te vamos a dar la alerta. Y yo creo que lo propio es empezar a construir una cadena militar lo más pronto posible en nuestra capital y en Balarat para poder sacar nuestros ejércitos y corpos directamente de entrenamiento. Además que tendríamos la caballería ligera que también es bastante productiva para nosotros. Así que bueno, la cosa tiene buena pinta. Quiero intentar acelerar un poco el proceso de esta cuenca de Rú. Entonces voy a comprar un constructor. No voy a esperar a traer uno de Balarat, sino que voy a comprar uno aquí. Vamos a hacer un par de minas en estas dos casillas. Eso mejoraría un poquito la producción. Esto también deberíamos poderlo mejorar, ¿no? Estos plátanos, creo que si lo mejoramos, ¿qué nos da? Nos debe dar producción, si no estoy mal. Pero bueno, vamos a mejorar primero las minas. Que tienen buena pinta. Esta Petra nos va a ayudar muchísimo con Sidney para que crezca. Entonces, no siento más. Siguiente turno. Holy shit. ¿Qué ha pasado? Me están intentando cazar. Ok. Tlacopan. Podemos mandar, yo creo que, rutas comerciales hacia las ciudades de Escocia, probablemente. Podemos mandar a Lisboa 20 de oro. Ya esta zona es prácticamente mío. O sea que no deberían podérmelo saquear. En Stirling. ¿Dónde queda Stirling? Están bastante lejitos. Pero me da también ciencia, bastante oro, producción y alimentación. No estaría mal tampoco. Vamos a ir por el oro. Vamos a ir por oro puro. Vamos a mandar a Lisboa. Y confiemos en que podamos defender la zona. Por acá vamos a hacer este campamento. Aumenta la producción. Con nuestras carabelas vamos a intentar tomar el puerto de Esquien. Porque este tiene murallas. No tiene murallas. Así que vamos a ir velozmente. Por acá. Y por acá. Para que a este señor no se le ocurra volver. Y en Tecnotic Clan vamos a hacer mejoras de cerradero para aumentar la producción. No está nada mal. Vamos a hacer mejoras de cerradero también aquí. ¿Acá qué estamos haciendo? ¿Mejoras de cerradero? No. Vamos a hacer primero las especias. Y tal vez. Ascender. Obtiene oro de las victorias navales. Más 50 de oro por asaltos costeros. ¿Qué prefiero? Uno de movimiento o uno visual. Puede moverse después de atacar. No. Yo creo que vamos a ir por esta rama. Para tener más movimiento y más campo de visión. Que seas lo que se supone que eres. Que es un scout. Ataquemos este cañón. Y alejemos a estos señores de acá. Porque esto es peligroso. Así que quieto. Y quieto. Si se quiere seguir acercando. Pues que se acerque. No me pasa. No me preocupa. Tenemos una ciudad que no es autosuficiente. Que probablemente necesita. Una planta eléctrica de carbón. Pero estaba guardando esto para la academia militar. Así que. Sí. No. Vamos a hacerlo manualmente. Hagamos esta planta eléctrica de carbón. Ocho turnos no es nada. Tienes que mejorar la producción. ¿No? No mentiras. Olvídalo. Porque si no nos quedamos sin alimentación. Esta ciudad no tiene muchos alimentos. Tenemos que empezar a mandar constructores a todo lado. Eso es cierto. Shangos. Ok. Bueno. No importa. Por ahora. Vámonos moviendo. Con este constructor. Vamos a esta mina de acá. Que aumenta bastante la producción. Muy bien. Contigo. Queremos mejorarte. Trescientos y pico de oro. ¿Cuánto nos costará la academia? Como unos mil trescientos. O sea que. Mejor no te gasto todavía. A ver. Me escondo aquí. Y con esta fragata podemos atacar. Tú puedes atacar, ¿no? Ah, no. No puedes atacar. Ok. Ciudad de tu suficiente. Esta ciudad necesita alimentos. Te la copan. Ok. Servicios. Necesitamos servicios. En bastantes ciudades. Y algo que. Hace rato tuve que haber hecho. Y que no había hecho. Es empezar a. Comerciar por todos los recursos extraños. Que tenga el enemigo. Repetido. Por ejemplo. Acá este señor tiene café y yeso. Entonces. ¿Qué me darías por esto? 10 de oro por 30 turnos. Esto es vital. Ahora. Si te ofrezco. Este repetido. Y te pido este repetido. ¿Qué ento me pides? 2 de oro. Si te pido. El algodón. Y el chieso. Me pide 6 de oro por 30 turnos. Entonces. Estamos cambiando. Realmente. Solo. Un recurso mío. Repetido. Más. 6 de oro. Por 3 recursos extraños del enemigo. Que eso me va a dar. Bastante. Servicios para mis ciudades. O sea. Que no están nada mal. Y si además te ofrezco. Esto. No sirve de nada. Ok. Bueno. No quisiera darte 6 de oro. Me parece excesivo. Pero está bien. Por los servicios. Lo vamos a hacer. Ahora. ¿Apertura de fronteras te interesa? No. No te interesa. Me cobrarías. ¿Te interesan caballos? Yo no creo que a nadie le interesen los caballos en este preciso momento. Sí. Pero sí. ¿Te interesa? 2 de oro por 30 turnos. Meh. No vale la pena. A ver. Señor Saladino. Usted. Creo que tiene cosas interesantes. Mira. Pieles. Y. Seda. Ok. ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Te gusta el azúcar? Te complace. Y si me da solo por turno. Me darías. Estos 2 recursos extraños. Más 2 de oro. Por un azúcar repetido. Está bien. No está mal. No está mal. No está mal. El señor Roberto de Escocia. Tú tienes tortugas. Tienes de todo. Tienes incienso. A ver. Si te cambio esto por esto. Me pides solo 2 de oro por 30 turnos. Suena bien. Y eso. Me debería dejar en positivo de servicios. ¿No? Sí. Están felices. Complacidos. Todas las ciudades están felices. Con los nuevos servicios. Y recursos del ojo que tenemos. Y eso me ahorra por ahora. El tema de hacer. Mis zonas de. De ocio. Mis distritos de ocio. Que también tengo que empezarlos a hacer. Tengo que empezar a hacer uno aquí. Por ejemplo. Para que abarque todas estas ciudades de acá. Tengo que hacer otro por aquí. Para que abarque estas 4. Y probablemente. Uno por acá. Para que abarque estas de aquí. O sea. 3 distritos de ocio pensados. A ver. Hagámoslo. De una vez. Distrito de ocio. Aquí. Tengo que empezar a pensarlo seriamente. Esto no va a ser distrito comercial. Sino distrito de ocio. Y. Esto no va a ser nada. Porque ya no necesitaríamos. Tenemos las 6 casillas. ¿Cuántas casillas que son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. Si no estoy mal. 6 casillas. Ok. 9 casillas. O sea. Tanto el acuario. Como el zoológico. Me sirven. El zoológico. Tiene un poco más de. De bonificación. Más uno de servicios por ocio. Más uno de servicios por ocio. Este produce ciencia. Este produce ciencia también. O sea que podríamos hacer acuarios. En todas estas ciudades. Ah. De hecho. Es que tenemos que hacer. Tendríamos que hacer distrito. Ok. Necesitaría un acomplejo de ocio. Este necesita nor y parque acuático. No. Entonces tendríamos que hacer zoológicos. Más bien. En todos estos distritos de ocio. O esperar al parque acuático. Que. La verdad es que no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Supongo que después de urbanización. Necesitaríamos ir por. Historia natural. Así que. Saltaríamos así y así. Vale. Ok. ¿Qué más queda pendiente acá? Ya atacamos. Sí. Siguiente turno. Ah. Y vamos a empezar a probar. Estas casillas de acá. Vamos a movernos con la fragata. Y con el coracero. Vamos a intentar hacer. Un ataque conjunto en búfalo. A ver si funciona. Lo dudo. Pero puede ser. Saltemos turno. ¿Tú qué estás haciendo acá? Ah. Estás explorando. Ok. A ver si conseguimos maravillas naturales. Nos quedan cinco turnos. Ahora. El Tak Mahal lo terminamos el próximo turno. ¿No? Y eso me da creo que tres de puntuación de época. Quedamos en 121. No creo que podamos hacer mayor cosa para obtener el resto de la puntuación de época, salvo conquistar una ciudad de pronto. Veremos. O matar este ejército. Matando este ejército podría ser. Gran Simpahue. ¿No habríais construido castillos en el aire? Aquí tenéis uno. Bajado y anclado a la tierra para maravillar por toda la eternidad. Listo. Completamos el Tak Mahal. Eso está perfecto. Porque significa que cada vez que tengamos puntuación de época de dos, por momento histórico, tendríamos un punto adicional. Nadie empieza una guerra, o mejor dicho, nadie en su sano juicio debería hacerlo, sin tener primero claro lo que pretende conseguir con esa guerra y cómo pretende dirigirla. Bien, entonces lo primordial de aquí va a ser sacar la academia militar para poder tenerse esa posibilidad de crear corps y ejércitos directamente, además que reduce el 25% del costo de entrenamiento y aumenta la producción, aumenta el alojamiento, bla, 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 y puntos de gran general. Y la mejora de caballería que no está nada mal. Entonces, en Tecnoticlán, que es donde estamos sacando mosquetes y cosas, hagamos la academia militar, 1300. Más cuatro de puntuación de época, perfecto. Creo que ya están empezando a influir el Tak Mahal, si no estoy mal. Muy bien. Ataquemos a esta señora cosa. Yo creo que te vencemos con esta de aquí. Sí. Más una de puntuación de época, pensé que me daba más. Uf, logramos salvarnos de la época oscura, perfecto. Muy bien. No, no importa que no entremos en época dorada, pero nos salvamos de la oscura. Y eso, créanme que es suficiente en estos momentos. Primer campamento totalmente desarrollado. Ah, es que no había visto esta puntuación. Más cuatro, claro. Gran Zimbabue, y nos han saqueado mejoras acá. Ok. Elegir producción en Canberra. Entonces, Canberra también debería estar produciendo unidades militares. Deberíamos tener por lo menos tres ciudades produciendo. Palarat, Canberra y Tecnoticlan. No tienes maravillas que me interesen. Cuatro puntos de victoria diplomática al construirse. Esto no me interesa en lo más mínimo, ¿sabes? Y el tema de los apóstoles menos, porque no estamos en victoria militar. Así que yo creo que con Canberra me voy con... Para sacar unidades militares podríamos ir por el astillero también, ¿no? Y además me aumenta la capacidad de rutas comerciales. Sí, porque la energía te estás alimentando de Sydney. O sea que no es necesario hacer el taller todavía. Hagamos molino de agua, granero. Estos dos primeros para tener un poco más de alimento. Y de paso la muraria antigua, que está bien. Eso nunca sobra. Y después vamos por el faro y el astillero para sacar unidades navales desde Canberra. Después por el arsenal y por la academia militar para sacar ejército. ¿Y tú qué tienes que hacer? Mejorar estos tintes. Vea pues, mejoras estas especies. Mejoras estas especies de acá. Tú tienes que venirte hasta por acá a construir esta mina. Y nada, seguir atacando, ¿no? Ese campamento lo hemos ido bajando lentamente. Seguramente. Muy bien. Podríamos pasar esta bombarda acá en el siguiente turno. Y atraer un poco de ataques, pero no estaría mal. Ustedes deben estar aquí parqueados para que no se cuele ningún caballo. Eso es lo que más me da miedo, que me ataque un caballo a estas unidades de asedio. Es que no sé si mandarte a explorar. Queremos explorar acá y por allá. Queremos conocer el mapa. Ahora. Vamos a atacar Sid... ¿Es quién? Es que Sidney. Ataquemos con esta. Uf, hace bastante daño. No, entonces creo que nos toca bajarlo con la fragata primero. Antes de meternos con el... Con el este. Y podríamos atacar con el escaramuzador también. ¿Esto qué es? ¿Un barrio residencial? ¿Una plaza de gobierno? La plaza de gobierno de Noruega está acá. ¡Ja! ¡Qué porquería! ¿Cómo se les ocurre hacer eso? A ver, mejoremos estas ovejas. Y... Turmamos. Vamos a bajarte lentamente con ataques a distancia para no arriesgar nuestras unidades de cuerpo a cuerpo. Sounds good. A ver, siguiente turno. Unidad esperando. Ah, este mosquete de acá, pongámoslo por acá. Ok. Este campamento no se va a ir sin pelear. Era de esperar. Mejoremos aquí el tinte. Tenemos un nuevo constructor. Que deberíamos mandar. A ver, todo esto está mejorado. Salvo aquí una casilla que podría ir una granja. Aquí podría ir una cerradera. Te mejoro o ataco primero. Nada, te vamos a mejorar. Siete de fuerza contra unidades navales y terrestres. Está bien. Tú... No sé si sobrevivas y hago esto. Así que nada más arriesgar. Sí. Es mejor no arriesgarse en estos casos. Ataquemos. Ataquemos. Y ataquemos. Y la muralla se debe de estar a punto de morir. No le debe quedar absolutamente nada. Acá se viene un coracero. Ok. Vamos en modo defensivo. No te puedo atacar, ¿no? Modo defensivo. Y modo defensivo. Por si este coracero decide atacar por allá. Ahora, tenemos un ataque adicional por turno si la unidad no se ha movido. Eso está muy bien. Muy bien. Vámonos por acá. Y tú estás en alerta. Más uno de puntuación de época. Perfecto para el cañón de campana. Necesitamos más servicios en Hobart. Y erupción de Volcán Devil. Listo. Entonces, necesitamos hacer nuestros primeros corps. ¿Podemos hacerlos? Esa es la gran pregunta. Con la múltiple. En teoría, como ya tenemos la academia militar. Deberíamos, ¿no? Pero no creo que salga así. ¿Cómo se hace el corps? ¿Alguien sabe? O me va a tocar hacerlo manual. Bueno, creo que me va a tocar hacerlo manual. Entonces, hagamos una cola de... Dos mosquetes más para hacer un ejército con este mosquete de acá. Adicional. Vamos a mejorar este ganado de aquí. Vamos a movernos hacia abajo. ¿Es esto un 4 y reme? Muere. Y sigamos atacando Skien. Saltemos turno y saltemos turno. Vale. Elegir por reducción en Telacopan. Vamos por las... Por la biblioteca. O vamos más bien por un comerciante. Ya que estamos cortos por uno. Valarath. O bueno, ¿sabes qué? Lo otro que podríamos hacer es comprar las unidades con fe. Y listo. Y me zafo de eso. Hago un mosquete más. Solo tendría que hacer uno adicional. Y después vamos a empezar a hacer un corp... Y después vamos a empezar a hacer un corp... Que digo, un ejército de... De coraceros. Eso está mejor. En Valarath. Es hora de hacer la academia militar, yo creo. Para empezar a sacar puras unidades. Queremos hacer un arsenal de venides. Sí, hace rato, pero... ¿En dónde? Tiene que estar a un distrito de zona industrial y en costa. Válgame el señor. Una zona industrial en costa. ¿Dónde podríamos hacerla? Yo creo que por acá. Zona industrial en costa. Sí, no. Esto va a ser como complicado. Ok. Por ahora no importa. A ver con la academia militar. En temas de ciencia estamos bajos. A comparación de mi aliado, por ejemplo, Roberto Escocia. Pero como creo que vamos a ir por la victoria militar, no me voy a preocupar tanto por eso. Vamos a ver. ¿A quién me atacaron? Una carabela. Fuck you. Ok, otra fragata. Vamos por acá. Estos señores ya deberían poderse mezclar, ¿no? Changos, ¿cómo se hace? No tengo ni idea de cómo se hacen los ejércitos hoy en día, entonces. Juré que lo había resuelto el asunto. A ver. Acá de mi militar. Permite entrenar directamente a los corps y ejércitos. Reduce el 25% del costo de entrenamiento. Ajá. Será por la disponibilidad de recursos estratégicos, tal vez. No sé. Porque si es así debería dejarme, ¿no? O tal vez es que tengo que darle la población que trabaje acá. A ver. O tal vez porque no tienes energía. Ah, eso puede ser. No, no es un tema de energía tampoco. No necesitas energía en este momento. Changos. Bueno. Supongo que no quieres trabajar. Es como si no lo leyeras que lo tuvieras. Qué raro. Qué raro. A ver. Ataquemos. Tú ya estás curado. Sí. Entonces regresa por acá. Tú fortalece por aquí. Y tú haces stamina de acá. Excelente. 14 turnos para tener la cuenca de Rue. Ojalá lo logremos. 2 turnos para avanzar de edad. Y. Acerradero para tener más producción. Muy bien. Saltar turno. A ver. Tú que puedes mejorar. Acá hay un aserradero. Posible. Acá hay granjas y aserraderos. Yo creo que vamos para ir por las granjas primero. Y mierda. Hay una fucking catapulta por allá. Saltemos turno. Vamos a ver. No creo que haga excesivo daño la catapulta. Pam. Muy bien. Y con esto debería caer. Sí. Perfecto. O sea que ya podríamos tomar el campamento. Podríamos tomarlo contigo. Oh shit. No. No es mala idea. Ahora. Es mío. Pero creo que me puede atacar directamente. ¿Cierto? Sí. Mucha hueva. Bueno. Ahí perdimos un corcel. Que no estaba mejorado. Entonces no pasa nada. Vamos a ver. Vamos a mandarte por aquí y a ti por acá. Vamos a seguir fortalecidos. Si se quiere seguir estrellando contra mí. Que se estrelle. No me pasa. No importa. Contigo. Podríamos hacer otra ruta comercial. Ya que tenemos otro espacio libre. Y elegir producción en Xochicalco. Bueno. A ver. Astillero no es mala idea. ¿Qué más habíamos dicho? Yo creo que más bien un constructor. ¿Sabes? Porque hay muchas cosas que mejorar aquí. Veo tres granjas. Veo dos granjas. Perdón. Y veo una cerradera en el norte. Y eso no es mala idea. A ver si ataco. Más que si ataco no hago ni mierda de daño igual. Ok. Perdimos una nave por lo menos. Esta ciudad no la va a poder tomar con estas unidades. Tal vez cuando tengamos el buque blindado. Vaya a ser más fácil. A que sí. Hora de retirarme. Siguiente turno. Ganado. Granja. Muy bien. Ahora podemos hacer una granja. Y una mina por acá. Ok. Perdimos un corazado. Me pide firmar la paz. Me daría 13 de oro. Me daría sal. Adicionalmente. No creo que quiera parar la guerra justo ahora. No. No quiero parar la guerra justo ahora. Quiero intentar tomar por lo menos Cincinnati. Ah y sobrevivieron los barcos. Además de todo. Muy bien. Gracias por eso. Vamos a intentar correr. Y ustedes también huyan de ahí. Vamos a curarnos. A ver señor constructor. ¿A usted qué le queda por hacer? Vamos a mejorar estas casillas de acá. Había un botón para que uno pudiera mezclarlos en Corpse. No entiendo. La verdad es que no entiendo qué está pasando acá. En fin. No me voy a poner a pelear. No me voy a poner a pelear. No me voy a poner a pelear. Y no me voy a poner a pelear. Termina el mosquete. Haz los tres coraceros. Y después vemos qué hacemos. Porque es que de verdad. Esto está ridículo. Hazme una granja acá. Necesario tener un poco más de comida. Tú puedes hacer una granja aquí. Tener un poco más de comida siempre es útil. Claro que perdimos este señor de acá. De verdad. Obvio. Vamos al mosquete acá. Cambiamos el señor para acá. Ataquemos a este coracero. Esto sería riesgoso porque me ataca la ciudad. Entonces. Quédate quieto. Y en Hobart. Está toda la libertad. No. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Murarias medievales? Y tener un poco más de turismo. Temas de cultura. Estamos mal a comparación de Saladino. Saladino está demasiado poderoso. Me preocupa mucho. Zonas industriales. Bueno. O sea que si podemos. Si queremos hacer el arsenal de Venecia. Tendríamos que hacer una zona industrial. Por acá. Para poderlo poner como por acá. Esa es la condición del arsenal de Venecia. Si no estoy mal. Tiene que hacerse. Adyacente un decisión de zona industrial. Y además. Tiene que hacerse en costa. Ok. O sea. No necesita puerto. Si construyo la zona industrial. Por acá o por acá. El arsenal de Venecia. Iría por acá o por acá. O sea que mala idea no es. Ahora. Esta zona industrial de aquí. De más cuatro. Me gusta más. Claro. Porque tiene el acueducto. Don't know what to do. Ah bueno. Lo otro es que queríamos hacer un distrito de ocio. Entonces dijimos que acá iba uno. Que acá iba otro. Y que tenía que haber uno por acá. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. O sea que por aquí. Por esta zona puede ir uno. Por ejemplo en esta cantera. Podría ir un distrito de ocio. Hagámoslo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Aquí alcanza. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Alcanza justo. Se perdería Chicago. O sea que tal vez sea mejor hacerlo por aquí. Un, dos, tres. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si lo hacemos justo aquí. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, no alcanza. Un, dos. Tres, cuatro, cinco, seis. Acá. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uf, no, no alcanza. Es que está muy jodido. A ver por acá. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si lo hago justo aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Alcanza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Alcanza. O sea, esta va a ser el espacio del complejo de ocio. Bien. Nada más el marcador de una vez para no olvidarme. Y entonces se cubren todas estas ciudades. Con esta se cubren todas estas ciudades. Y con este se cubren estas ciudades de acá. Vale. Así va a ser. O sea que Hubbard sí puede hacer algo más. Pero ¿qué puede hacer? Esa es la gran pregunta a la cual no tengo respuesta. De pronto un campus. Campus de más dos. No es la gran cosa. No es tan malo tampoco. Igual necesitamos ciencia. Así que hágale. Le ponemos en modo alerta. Le ponemos en modo alerta. Ahora te vamos a poner a recuperar. De hecho. Usted señor debería estar recuperándose. Y estas dos fragatas deberían estar viniendo por acá. A ver si pueden hacer alguna cosa. Fortifícate. Puedes atacarlo, ¿no? Aunque quiero mejorarlo primero. Mejorémoslo. A ver, ¿más minas? Claro que sí. Mejoremos las minas. Siempre es bueno mejorar minas. Perdimos el Coracero con el ataque de la ciudad. No pensé que el Coracero me fuera a matar de una. Que me fuera a matar el Coracero de una, perdón. Duro esto. Así que... Me desplazo por aquí. ¿Este campamento me puede atacar? Debería poder. Así que yo mejor me escondo. ¡Ay! Perdí la ruta. Bueno. No worries. No worries. Hagamos este al azúcar de aquí. Un Coracero nuevo. Mándamelo por acá. Y tú vete para acá. ¿Listo? ¿Siguiente turno? No. Todavía no. Señor Corcel, vaya avanzando. Bien. Se abrió el escaramuzador. Y hemos perdido cuatro casillas. ¿De qué ciudad es esta? Es discutible que la raza humana se haya beneficiado del avance de la ciencia más allá del motor de vapor. Listo. Máquina de vapor. Podríamos hacer el canal de Panamá. Al completarlo se construyen automáticamente uno o dos distritos de canal adyacentes. Las unidades navales pueden atravesar la casilla de la maravilla del canal. Las rutas comerciales que lo crucen pueden multiplicar el oro que se obtienen de los distritos en su lugar de destino. Se debe construir en una casilla de terreno llano que a los dos lados opuestos adyacentes tenga casillas que cumplen las siguientes condiciones. Una casilla adyacente debe poder albergar legalmente un distrito de canal conectado a la casilla de construcción del canal de Panamá. La otra casilla debe ser una ciudad. Casilla de agua u otra casilla que pueda conectarse con un canal. Ok. Conectados masas de agua con el centro urbano. Tucutucutucun. Vale. No es posible crear canales de triple sentido. Vale. El bloque blindado. Sí, pues nada que mejorar. Es la mejora de la carabela. Ferrocarril. Solo lo pueden construir los ingenieros militares. Cuesta uno de hierro y uno de carbón, pero no cuestan cargas. Ajá. Mejora la velocidad de todas las unidades que se mueven en la casilla de ferrocarril a otra. Se multiplica el oro que obtienen las rutas comerciales. Muy bien. Ferrocarril podría ser útil. O sea, empezar a sacar unos ingenieros militares y hacer un ferrocarril que cruce prácticamente todo mi imperio hasta Chicago. Que se desvíe hasta Nueva York. Y que se desvíe de Valar a Tacanberra, dejando por fuera a Hobart. De esa manera garantizamos que las rutas comerciales que atraviesen todo esto vayan generando más oro. No es mala idea tampoco. Se puede adquirir con fe un apóstol. ¿Para qué? No sé. Tenemos misiones nuevas de las ciudades-estados, que la verdad es que no me interesan. Y tenemos una época normal. Teddy Roosevelt entró también en una época normal. El único que entró en una época de oro es Roberto de Escocia. Y Harald Haldrade y Lautar entraron en épocas oscuras. Vale. Más una puntuación de época cada vez que complete ruta comercial. Más una puntuación de época por cada edificio industrial a posterior. Más una puntuación de época cada vez que destruyas en combate. Corpses, que no sea bárbaro. Y más dos cuando destruyas en combate un ejército que no sea bárbaro. Vamos a ser militares. Todavía estamos en guerra con Estados Unidos. Así que me voy a inclinar por eso. Y me voy a seguir haciendo minas y granjas por todo el territorio. That's the idea. Ok. Investigaciones. A ver. Yo creo que sería importante tener infantería. Pero para infantería tengo que tener petróleo. Y el petróleo lo puedo sacar cuando tengamos refinamiento. Tengo que tener dos plantas eléctricas de carbón. Esto lo puedo sacar fácilmente. O sea, en tres turnos y después unos cinco turnos más. Podemos sacar otra planta de carbón porque lo estamos haciendo en este momento en Achacopalco. La segunda. O sea que, muy bien. Vamos a ser problemático. Sigo teniendo dos problemas en Sydney. Para sacar la cuenca de Roo. Ojalá no me la quiten. Sería tan triste que me la quitaran. Pero bueno. Estamos cerca del gran ingeniero. Que me otorgaría producción de maravillas. Estuviera sido bueno sacarlo antes. Estamos cerca de otro gran general. Y estamos cerca de otro gran científico. Vale. Curaos. Y curaos. 209 de oro más uno de carbón. La primera ocurrencia porque no vale la pena mejorarlos ahora si no se van a curar. A ver. Y tú regresa a tu tierra. Tú fortalécete. Tú puedes estar en alerta. Y saquemos esto. Nice. Y además en tres turnos termina la emergencia militar que declararon contra mí. O sea que vamos a tener bonus de ataque si no estoy mal. Lo cual es very nice. Y ya que vos quisiste venir acá a tomar esta tierra. Sufre las consecuencias amigo. Bien. Fortalece. Fortifica. Y. Vamos. Moviéndonos por acá. A ver qué pillamos. Modo alerta. Ok. Encontramos granada. No te va a mejorar. Tú eres un explorador. O sea que si mueres no es mi problema. Siguiente turno. Granjas. Gracias. Holy crap. Holy crap. Le dieron durísimo a ese verraco coso. Congreso mundial te da la bienvenida. Ok. Crecimiento de la población de las ciudades de este jugador es 20% más rápido. Pero le dan menos 5 de lealtad por turno. Más 5 de lealtad por turno. Pero menos 20% de crecimiento de la población de este jugador. Voy a atar por mí. No es que tenga esperanzas de ganarlo. Pero bueno. Si me lo dan sería chévere. Quiero la lealtad. No quiero el crecimiento en este momento. Porque como vamos a estar conquistando ciudades y estamos en época normal. Vamos a necesitar toda la lealtad posible. Beta la producción de edificios de este tipo. O descuentos. Vamos a hacer descuentos. De. Uh. Bueno. Betemos. Las centrales nucleares por ahora. Jugador elegido obtiene 12 puntos de victoria diplomática. Ey yo. Dámelo. Lo quiero. Exposición universal. ¿Qué nación cuenta con los mejores creadores e inventores? Veamos dónde están las mejores mentes. Es una competencia. Entonces. El que genere más puntos de grandes personajes cuando el tiempo se acabe. Recibe un punto de victoria diplomática. 100 puntos de gran personaje. O 52 mejoras de principios. O una mejora de principios en el tercer lugar. Listo. Vamos a apoyarlo. Grandes personajes. Ok. Yo creo que podemos. Eso sí lo podríamos ganar. Entonces. Saladino. Ha ganado el crecimiento de población. Pero perdió la lealtad. Hemos vetado la planta eléctrica de petróleo. O sea. No ganamos. Este man obtiene. Dos puntos de victoria diplomática. Tey Roosevelt. Y o sea. No hicimos nada. Pero bueno. Aprobamos la exposición universal. O sea. Que algo es algo. Tal y como se manifiesta en el tribalismo y el nacionalismo. Proporciona toda la fuerza que da empuje a la evolución humana. Más 50% de la producción de unidades cuerpo a cuerpo ante caballería y distancia de la revolución industrial y épocas anteriores. Tal vez sea hora de ir por nacionalismo. A ver. Estamos ganando más cuatro de ataque, ¿no? Y el de los dos de cargas de constructores también es bastante útil. Ahora Liang ya no está produciendo constructores. A este le quedan cuatro cargas. A este le quedan tres cargas. A este le quedan cinco cargas. A este le quedan cinco cargas. Y a este le quedan tres. O sea que yo no creo que vayamos a usar más constructores por ahora. Lo que podría hacer es comprar un último constructor con fe. Ah, no podemos. Con oro. Para que tenga las siete cargas. Cambiamos la política. Y te vamos a dar. ¿Qué te vamos a dar? Descuento, por ejemplo, de subir las unidades no estaría nada mal. Hmm. No sé. Qué dura decisión. O menos reducción de daño al recibir daño. Valga la redundancia. Eso también podría ser. Bonificación de teatro. Lo de bonificación del campo. Si tuviésemos buenos campos pero no los tenemos. Hmm. 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 O podríamos empezar a generar puntos de gran personaje. Ya que estamos en esta competencia, ¿no? Yo creo que quiero ir primero por. Grandes ingenieros. Para poder tener esas bonificaciones. Sí. Y ojalá la cuenca de Rula podamos sacar a tiempo. Veremos. Otra granja. ¿Esto se curó? No, no se ha curado todavía. Bueno, entonces la idea sería empezar a mover las bombardas, ¿no? ¿Cuándo se curen? Podríamos formar un corpse con ustedes dos. Ah, no. Contigo. Con este cañón de campana, vale. Formamos un corpse aquí. Tú te estás curando. Tú te estás mejorando. Curación fuera del territorio amistoso. Gracias. Muy bien. ¿Podemos hacer una armada con ustedes también? No. Sí, señor. Muy bien. Me gusta esto de tener armadas. Y de hecho podríamos tener una armada completa acá. A ver, vamos a darle a este jinete duro de acá que es bastante peligroso. Esta ciudad puede estar cayendo próximamente. Tenemos que atraer soldados. Eso significa movernos por acá. Claro. Tenemos dos ejércitos. Uno de cañones de campana y jinetes duros. Jinetes duros me van a matar a este mosquete si lo ataca. Si ataca la ciudad, yo no sé si pueda conquistarla. Lo dudo. Pero estaría cerca. Así que vamos a mover estos por acá. Y a vos por acá también. Necesitamos distraerlo lo más que podamos. Y una minita. Muy bien. ¿Vos qué estás haciendo acá? Pero no puedes atacar al gran almirante. Así que quédate quieto. Plantación. Muy bien. A ver qué más podemos hacer por aquí. Chiquichichín. Explorar. No hay nada. A cerradero. Y ataque a distancia. Saltar turno. Y explorar que por acá. Ahí vamos. Lentamente vamos haciéndolo. Podríamos intentar comprar una unidad con fe. Sí, pero tenemos que sacar el cañón de campana aquí. O sea que más bien compremos un mosquete en Sidney. Le mandamos para abajo. Un piquetito. Un piquetito y tirador para que pueda pegarle a este jinete duro con más fuerza. Tú te vas a curar. ¿Cómo vamos de tiempo? No va mal, no va mal. Sigamos. Siguiente turno. Obviamente perdimos al mosquete. Eso era obvio. Podríamos aceptar la paz en este momento. Porque Chicago está peligrando. A ver. Vamos a arriesgar. Vamos a arriesgar. Mandemos otra ruta comercial. Esta vez sí mandamos la parada de nuestro aliado. Edimburgo. No. Roxburgo sería la ideal. Esta de aquí. Suena muy bien. Mandemosla. Es hora de curarte. Y es hora de formar una flota contigo. A ver. Me preocupa más el jinete duro en este momento que cualquier otra cosa. Así que. Demole otro. El coracero moriría. 90 de poder tiene. ¿Cuánto tiene de vida? Esa es la gran pregunta. No importa. Tengo que matarlo. Como sea. Como sea tengo que matarlo. Este man va a intentar huir. O si me pega muere igual. Así tengo que sacrificar los dos coraceros. No pasa nada. Otra granja. Otro constructor aquí. Hagamos una granja aquí. Y otra granja acá. Ahora tú. Puedes mejorar estas casillas. De pescados. Not bad. Mientras que tú puedes mejorar esta mina. La cosa está interesante. A ver si me muevo. ¿A quién va a priorizar? De ahí la gran pregunta. Salta turno. Damos alojamientos. Sí, yo sé. Unidad muerta por acá. Sí, también sabíamos. En Tlaxcopan. Podríamos hacer un canal. Ahora, ¿para qué? Esto no me interesa por ahora. Calculo yo entonces que lo que queremos hacer es una biblioteca. O empezar a hacer puntos de gran personaje. ¿Sabes qué? Sí, hagamos puntos de gran personaje. Vamos a ir por la producción de grandes científicos porque queremos ganar la competencia. Y en temas de ascensos, ¿qué sería lo ideal? 20% de producción de distritos. Eso no está nada mal. Más dos de oro por casilla de accidente sin mejorar. Esto no estaría tampoco nada mal. O Víctor, 25 por fuerza de combate de todas las unidades de apoyo antiaéreo en el territorio y la unidad para defenderse. B. 30% de producción en todos los proyectos de armamento nuclear de la ciudad. Me. Me. Remej. Todo me parece remej en este momento. Magnus, tal vez. Producción y más una energía por cada recurso de planta eléctrica de carbón. Crecimiento de la ciudad. Rutas comerciales que terminan aquí. Proporcionan más dos alimentos en su ciudad de origen. Integración vertical. Esto no está nada mal tampoco. Ah, pero vamos a mejorar a Pingala. Vale. 100% de puntos de gran personaje producidos por la ciudad. No está nada mal tampoco. Estamos por 137. Y aquí 19. Ok. Siguiente turno. Hijo de puta. Qué fuerza. Me estás jodiendo. ¿Me quieres dar dos de oro por los tintes? No. Are you crazy? ¿Cuánto me das por esto? No lo quieres. Por esto. Tampoco lo quieres. Ah, ya no quieres nada. Vale. Cancelar trato. Jódete. No, esta ciudad es ¿qué o qué? Bueno, tenemos una eureka. Y podemos mejorar los rangers. Bien. Mejora de rangers, nada mal. Pero yo creo que queremos mejorar primero el señor buque blindado. Nice. Otro eureka. En acero. Perfecto. Vamos a curarnos. Acerradero. Ruta comercial que se va para Roxburgo. Muy bien. Ataque naval a la distancia. Que digo ataque a distancia. Vamos a matar a ese jinete duro. Deberías morir. No, no murió el hijo de... Dios mío santo. ¿De verdad? Bueno, ahora sí tendrías que morir con este ataque. No, le podemos pegar. No me jodas. Ay, Jesús. Jesús. Ok, granjas. Ponte en modo alerta a ver si ves algo. Y vamos a atacar Cincinnati. Tienen muralla medieval, pero... Así tenga muralla medieval me parece un poco absurdo que me mate un disparo o una fragata, eh. No debería ser posible. Fortalecer. Vamos a mandar esto por aquí. Y... Hagamos una mina. Ok. Nada. Seguimos perdiendo unidades a lo bestia. Cúrate. Y hagamos otra que... ¿Qué podemos hacer contigo? ¿Muralla medieval? No. Creo que es hora de hacer otro buque blindado. Vamos a seguir con el control del mar y hemos perdido muchos barcos. En cambio, tú sí podrías centrarte en alguna otra cosa. Probablemente un constructor, yo creo. Sí, no va a ser muy buen constructor, pero necesitamos estos plátanos. Podríamos mejorar unas granjas por acá. O sea que no, estaría mal. Teotihuacán. Es hora de que hagas otro buque blindado. Y en Canberra. Vamos por el astillero. Nice. Muy bien. Cúrate. Yo creo porque te van a matar horriblemente. Hagamos un corpse de mosquetes. Y siguiente turno. Esta ciudad es demasiado salvaje. El daño que hace. Demasiado. Los ejércitos de civilizaciones envidiosas no nos pueden detener. La emergencia militar se convierte en una batalla de recriminaciones y culpabilidad. Hemos ganado por lo menos la emergencia. Muy bien. Y recibimos 200 de favor diplomático más 2 de fuerza de combate. No está mal. Obviamente este man ha huido con su jinete duro. Porque es un maldito cobarde. Y yo voy a fortalecer. Porque no quiero arriesgarme. ¿Podemos hacer minas o granjas? Minas. Contigo. Granjas. Ah, no podemos hacer granjas en casillete desierto. Obvio. No, había olvidado. Fortalecete. Fortalecete. Eh... Puede para acá. ¿Solo tenemos mejorado? Sí. Aquí una cerradera más. Y aquí otro pescadito. Curemonos. Curemonos. Y mina. Va. Otra ronda de ataque contra esta gente. Curemonos. Me gustaría atacarte, pero moriríamos. Entonces no lo voy a hacer. Igual. Todo depende de bajar la ciudad. De bajar la vida de la muralla. Si bajamos la muralla, el resto es fácil. Pero... Dios mío. Siete turnos para la cuenca de Rue. Mira. Ok. Le pegó al cañón. Eso no está mal. Podríamos firmar la paz con Harald Haldrade. Esto sí me interesa, ¿sabes? Harald Haldrade... Dejémoslo vivir. Dame 40 de oro por 30 turnos. Nada mal. Al que no me interesa darle la paz es a Teddy Roosevelt. ¿Tú quieres carbón? ¿Podríamos darle carbón? Podríamos, pero no lo voy a hacer. Ok. Ciudad se muere de hambre. Tlacopan. ¿Por qué no me extraña? Ciudad de hambrientos. Precicemos la comida. Paz negociada. Paz negociada. Ok. Entonces vamos a acercarnos. Vamos a darle a Cincinnati con esta armada. Vamos a darle con este cañón. Vamos a traer el disparo con esta bombarda. Que esta bombarda es... Uy, no me tiras. Una buena bombarda. Sí, no. No vale la pena... Sacrificarla tan rápido, creo yo. No. Cúrate. Y cúrate. Y haz una granja. O una mina. No, una granja. A ver, ¿qué más por mejorar? Este cobre de aquí. Y podemos reclutar un gran personaje, un gran ingeniero. Ah, esto es lo que queríamos hacer hace rato. Muy bien. Entonces, este gran ingeniero se va a ir para acá. Gastar esta carga. El corazón industrial de Alemania prácticamente dejó de latir. Casi nadie trabajaba. Casi nada funcionaba. La población del Ruhr tenía que ser mantenida por el resto del país. Logramos hacer la cuenca del Ruhr. Muy bien. Muy bien. Ahora, esta maravilla es fantástica. Nos va a dar... Ah, y tenemos además una Eureka de Maravilla Moderna. Perfecto. Nos da... 20% de producción en la ciudad y más una de producción en cada mina y cantera de esta ciudad. Debe construirse a lo largo de un río, adyacente de un distrito de zona industrial. Eso significa que esta ciudad va a empezar a producir como una bestia. 73% de producción es una locura. Sí, es una locura. Y eso que no tienes el tercero aquí, ¿eh? 81% de producción. Muy bien. Muy bien. Me gustaría que tuvieras un poquito más de alimentos. Tal vez podríamos sacrificar... No, mentiras. Así está bien. Estas granjas, bueno, van a empezar a producir más adelante cuando tengamos la población. O... Ah. Quitémosle la producción. ¿Por qué no te puedo quitar? A ver. Demol de la producción. Demol de la producción de plátanos. Entonces así vamos a mejorar rápidamente el crecimiento de la población. Sacrifico la producción por un tiempo. Igual 75 de producción es una barbaridad. Y... Después de esto lo reformamos todo. Eso. Hagámoslo así. Distribuidlo como quieras. En este momento igual vamos a tener población. Y ya después priorizamos los talleres y la planta de carbón y toda la cosa. No está mal. Y... Estamos en época normal. ¿Cierto? Para entrar en la edad de hora necesitamos 174. Época normal 160. Y quedan bastantes turnos. Ok. Bueno. No me puedo confiar igual. La clave es no caer en época oscura. Pero en todo caso voy a parar el capítulo ahora. No ha sido un capítulo de los más productivos. Es cierto. Pero... Pero bueno. Digamos que en el siguiente episodio creo que vamos a lograr tomar Cincinnati. Probablemente Baltimore vaya a caer también con relativa facilidad. Vamos a ver. Y de ahí en adelante lo que es Monjedad y Preslav va a ser relativamente sencillo. Pero el este lo vamos a dejar quieto. La verdad es que no me voy a meter mucho con el este de Estados Unidos. Porque esta ciudad de Washington tiene que ser muy jodida de tomar. Tiene muralla de renacimiento incluso. O sea que ni lo creamos. Y bueno. Espero que hayan disfrutado el capítulo. Si les gustó como siempre chicos. No olviden dejar su like. Dejar sus comentarios. Suscribirse al canal. Y en cualquier caso nos vemos dentro de dos días con un poco más de Civilization 6. Con la expansión Catherine Storms. O el día de mañana con un poco más de Crusade 2 Kings 2. Con el modo de Juego de Tronos. Que también está muy interesante. También no olviden pasarse por el Discord. Para que tengamos debates. Para que programemos partidas entre nosotros. Para que estemos jugando alguna cosilla. Y bueno. Nos vemos.